como le hacen para poderse conectar a este servidor como pueden ver creo que va peor para conectarse váyanse a la opción de ajustes y acá donde está el engranaje busquen donde dice región de emparejamiento como pueden ver aquí están todas las opciones que tienen lo pueden dejar en automático normalmente funciona muy bien así en automático pero si no aquí está el servidor que es el que se llama na central nos dice que tiene un pin de 44 milisegundos según sus nervios yo le pone un automático y siempre me daba luego 180 de pin pero recuerdo que en ese no es su pin porque eso va a estar sumado al pin que tienen con su proveedor de internet entonces siempre van a tener un pin arriba de 200 entonces como vieron ya esa es la opción para conectarse ajustes vayan al engranaje región de emparejamiento le pueden poner automático y normalmente les va a dar ese pero si no lo pueden ya poner seleccionado así manualmente y le ponen na central ese es el nuevo servidor de forma con el cual la idea es mejorar la latencia y los problemas de conexión este servidor está ubicado en dalas texas y usa la opción de amazon web service que es lo que ha informado forme que es todo esto de los detalles del nuevo servidor entonces aquí ya como pueden ver estamos conectados en a central y vamos a probarlo a ver cómo nos va si empieza a ir mal o nos cambiamos a otro y también si va un poquillo la guiadillo es porque estoy probando los nuevos driver adrenalin de mi tarjeta como saben también ya md acá va a sacar nuevos drivers 23 puntos ah 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 ah